Toma la mano del hermano que está a tu lado y vamos a pronunciar el nombre del que todo lo puede, del que todo lo sabe de quien tiene el poder de romper cadenas quien tiene el poder de quebrantar tu corazón echar abajo la tempestad, ese es solamente nuestro Dios Dios, Dios pronuncia su nombre, canta con nosotros Dios, tú eres mi sustento a mi vida de viento tu espíritu se deja sentir como el viento la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo mi provisión del cielo el Dios, el Dios que me desabra y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre la tempestad se calma oh Dios, oh Dios, oh Dios tú eres mi sustento a mi vida de viento tu espíritu se deja sentir como el viento la fuerza que me lleva a la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo mi provisión del cielo mi provisión del cielo el Dios que me desabra y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre tu nombre la tempestad se calma Dios, Dios, Dios�, Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 tú eres mi sustento, a mí me da aliento Con tu espíritu se deja sentir como el viento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Mi comisión del cielo Y mi Dios que me pesará Y que refresca mi alma Y al pod huisar tu nombre Tu nombre no teلى hasta el Señor A tu alma Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios